El pasado 14 de septiembre, líderes del Partido de la Fuerza Alternativa y Revolucionaria del Común, conocido como FARC, pidieron perdón público a las víctimas y a los familiares de las personas que secuestraron durante su época como guerrilla, asegurando que se arrepienten del dolor causado. Hoy, 14 de septiembre de 2020, reunidos quienes conformamos el antiguo secretariado de las FARC-EP y quienes firmamos en 2016 el Acuerdo de Paz, estamos aquí, desde lo más profundo de nuestro corazón, pedirles perdón público a todas nuestras víctimas de secuestro y a sus familias, manifiesta un comunicado firmado por Rodrigo Londoño, conocido en la guerrilla como Timochenko, así como por otros siete antiguos miembros del secretariado de las FARC. El documento agrega que, después de haber silenciado para siempre nuestros fusiles en el sosiego de la vida civil que nos ha permitido la reflexión profunda sobre la guerra en la que participamos y fuimos protagonistas por más de 50 años, queremos decirles que el secuestro fue un gravísimo error del que no podemos sino arrepentirnos. La misiva lleva además las firmas de Julián Gallo, Jaime Alberto Parra, Pastor Lisandro, Alape Lascarro, Pablo Catatumbo Torres, Milton de Jesús, Toncel Redondo, Juan Emilio Cabrera y Rodrigo Granada. Los firmantes señalan que entienden el dolor causado a las familias, que vivieron un infierno esperando tener noticias de sus seres queridos, imaginando si estarían sanos y en qué condiciones estarían siendo sometidos a seguir la vida. Asimismo, los exguerrilleros reconocen que el secuestro solo dejó una profunda herida en el alma de los afectados e hirió de muerte nuestra legitimidad y credibilidad. Finalmente, reiteraron el compromiso de responder a la justicia a dar las explicaciones del porqué y cómo ocurrieron los secuestros. Hasta la fecha, no se sabe cuántas personas fueron secuestradas durante décadas por las FARC, pero con motivo de las audiencias del caso 01, la Procuraduría General divulgó un informe según el cual al menos 522 personas murieron estando cautivas por esa guerrilla.